Para muchos fue algo decepcionante saber que God of War Ragnarok será el juego que concluirá las aventuras de Kratos por la mitología nórdica. Es decir, su odisea en Grecia le dio para tres juegos principales, una precuela, dos títulos complementarios en portátiles y uno más en dispositivos móviles. Con esos antecedentes, la lógica sugería que la saga nórdica cuando menos contaría con una trilogía para relatar la historia de Atreus de la misma manera en que God of War 1, 2 y 3 hicieron lo propio con la venganza de Kratos. Pero hay una razón muy importante por la que Santa Monica Studios, o mejor dicho Cory Barlog, decidió que lo mejor era dividir la trama en solo dos juegos. Y esta tiene que ver con el tiempo que les toma desarrollar estos juegos. El primer juego de 2008 tomó 5 años. El segundo juego Ragnarok no sé cuánto tiempo tomará hacerlo, pero voy a decir que tomará un lapso similar y si pensamos en un tercer juego con el mismo parámetro estaríamos hablando de cerca de 15 años para contar una sola historia y siento que eso sería estirarlo demasiado. La idea de completar la historia en ese tiempo simplemente se siente muy larga. Son las palabras que Barlog externó en una entrevista que tuvo junto a Eric Williams, el director de Ragnarok, para el canal Captain Cuba, agregando además que considerando en qué punto se encontraba su equipo y lo que Eric quería, concluyó que sí podrían culminar la historia con este segundo juego, puesto que mucho de lo que intentaron hacer desde el principio como núcleo principal fue contar la relación entre Kratos y Atreus y aunque podrían seguir ampliando eso, las consecuencias podrían hacer que se pierda un poco el punto de la trama principal. Voy a proceder a citar el resto de la respuesta de Corey. Pero poder condensar la historia y tener esta experiencia que tuve por ejemplo con la edición extendida de la trilogía del Señor de los Anillos y decir, wow, puedo sentarme y tener como 13 horas y media de esta experiencia viendo una película tras otra. Simplemente pensé que eso era fantástico, increíble. Entonces poder decir, hey hermano, vas a poder empezar God of War 2018 y luego jugar God of War Ragnarok y sentir que tienes la historia completa. Y probablemente quiero que esto suceda antes de que mi hijo llegue a la universidad, porque quizás para cuando llegue ahí ya no va a tener ningún interés. Voy a tener una pequeña ventana de oportunidad en la que él me dirá, hey, eso en lo que trabajaste es genial y esa ventana puede ser de un día o tal vez una hora. Pero además de eso, cuando empezamos a hablar de lo que la historia podría ser, de adónde Eric quería llegar y las cosas que eran interesantes y emocionantes para él, para mí fue como un sí, creo que sí podemos hacer esto, porque permite centralizar siempre alrededor de estos personajes y luego darle a todos el tiempo que necesitan para desarrollarse. Esta es literal toda la declaración de Corey y podría decirse que aunque sí tiene una motivación personal para haber tomado esta decisión, por lo que menciona de su hijo, la idea de siquiera pensar que para ver la saga nórdica culminada de principio a fin daría como resultado en que todos envejeciéramos 15 años hace que su justificación tenga todo el sentido del mundo y que no suene tan mal que la cuenten en dos juegos. Imagínate, hay gente que quizás comenzaron la historia durante la preparatoria o bachiller y si hubiera existido un tercer juego 10 años más tarde, quizás ya les tocaría jugarlo con mayores responsabilidades como ser padres de familia o algo. Y otros que quizás en 2018 ya estaban en sus 30s y que una década después les tocaría concluir la historia ya siendo cuarentones o más. En retrospectiva, la trilogía original comenzó su desarrollo en 2002, el primer juego saliendo en 2005 con el cierre de la trilogía culminada con el lanzamiento de God of War 3 en 2010. Estamos hablando de 8 años de desarrollo considerando además que en el Inter salieron algunos de los juegos complementarios a la trilogía, en comparación con los hipotéticos 15 años que hubiera tomado solo haber hecho una trilogía nórdica, sin spin-ups ni nada, y esto nos habla de la complejidad que está representando hacer juegos cada vez más ambiciosos como God of War 2018, tan espectacular en todos los sentidos, trama, gráficos, actuación, gameplay, inmersión, etcétera, pero que para lograrlo Santa Mónica tuvo que invertir 5 años de desarrollo, 2 años más que el primer God of War de PlayStation 2 porque entre más avanza la tecnología y por consiguiente las capacidades de lo que las nuevas generaciones de consolas pueden hacer, desarrollar juegos a la altura de estas nuevas plataformas conlleva invertir más plata y lo que Cori ha explicado todo este tiempo, y eso es pues justo eso, tiempo. Dicho esto aún está en incertidumbre que tan rápido pasarán los eventos en la secuela si esta será la conclusión, y es que se supone que en este juego no solo conoceremos el destino de Atreus como Loki y el de Kratos como su aventura final en tierras nórdicas, sino también intentaremos detener el Ragnarok y de todas maneras este va a suceder, ya confirmadísimo por el director, aunado a lo que suceda con Angerboda, más enfrentar a Thor, a Freya, encontrar a Tyr hasta finalmente toparse con Odín, porque el padre de todo también hará su aparición, esto sin contar objetivos e historias secundarias y otras deidades no anunciadas que quizás aparezcan, etc. God of War Ragnarok podría terminar siendo varias cosas, o un juego demasiado condensado, positiva o negativamente, o todo lo contrario, uno mucho más largo que el primero que quizás haga el trabajo de dos juegos a la vez, lo cual también es viable si títulos como The Last of Us 2 que para bien o para mal tuvieron campañas superiores a las 20 horas llegando en algunos casos a más de 25. Si llega a ser el caso para Ragnarok, quizás todo lo que falta por contar, los dioses que pensamos que deben salir pero que aún no hay indicios de ellos, etc., podrían suceder sin temor a que todo ocurra muy rápido por querer comprimir lo que probablemente pudo haber sido administrado mejor con un tercer juego en lugar de dos. Y por otro lado está también ese factor que algunos fans aseguran que aún faltan muchos personajes e historias nórdicas por ser representadas y por suceder, y que con dos juegos aseguran no da suficiente ancho para que pasen. Y es que en una de esas, aunque la comunidad está preocupada por que aparezcan y terminen compactados y mal representados como consecuencia, o por el contrario, que no sucedan en lo absoluto, quien dice que desde un principio Santa Mónica no tuvo intención alguna de introducir a estas deidades mitológicas restantes porque de alguna manera tal vez sintieron que ya lo hicieron con las historias de Mimir del primer juego, más las que ahora nos cuenten con el segundo. Todavía tenemos mucho que saber sobre God of War Ragnarok, amigos, pero por lo pronto ¿qué piensan de la lógica de Corey? ¿De acuerdo en no envejecer 15 años para ver una sola historia realizada? ¿O en desacuerdo en que no tenga una trilogía como la que la saga griega tuvo? Los leo en los comentarios.